Bueno, buenos días a todos. Primero, saludarlos. No sé cómo me voy a parar para que todos vean y podamos ver la presentación, pero además escuchar y poder interactuar. La idea es que podamos también tener un espacio de preguntas, así que cualquier duda, pregunta, observación, comentario, experiencia personal que tengan, va a ser bienvenida. La idea es, como dijo Maru, perdón, que la trata con confianza, pues ya es un equipo, entonces, como dijo Maru, la idea es hacer una presentación de cómo estamos desarrollando la valoración inicial del paciente en rehabilitación que ingresa en Santa Natalina. Esto es un proyecto que está en desarrollo. La idea es que podamos tener datos propios a la brevedad y poder compartirlos. Y esta batería, este conjunto mínimo de datos específicos para la neuda de rehabilitación, está disponible para todos los que hacemos rehabilitación y entendemos principalmente cuál es el concepto, creo que eso es lo más importante, por lo menos mi presentación, cuál es el concepto, lo que hoy se debería interpretar como la valoración inicial de la rehabilitación, por qué es importante, cuál es su utilidad, qué nos hace como profesionales rehabilitadores hacer una correcta valoración para una correcta toma de decisiones, para una correcta comunicación entre los colegas, entre los diferentes profesionales que forman el equipo interdisciplinario, qué es lo que le decimos a nuestros pacientes y a nuestra familia. Yo comunicamos a la comunidad en general acerca de lo que evaluamos, de lo que decidimos, de los objetivos que nos planteamos en la rehabilitación. Por eso es tan importante que la valoración esté escandalizada, que todos sepamos lo que queremos decir, cómo lo decimos, cómo lo medimos, con qué lo medimos, cómo lo registramos, cómo lo comunicamos. Todo eso consiste en valorar y evaluar de manera integral, de manera interdisciplinaria, de manera multidimensional lo que necesita el paciente y su familia. Y no olvidarnos que el paciente y la familia forman el centro de nuestra evaluación y de lo que hacemos en el día a día. Por eso siempre debe estar centrado tanto en el paciente como en la familia. Así que las perspectivas del paciente, cuáles son sus objetivos ideales, qué es lo que espera de su programa de rehabilitación, debe ser parte de la valoración inicial. Lo primero que tenemos que preguntarle, qué es lo que espera de nosotros cuando comienza el programa de rehabilitación en nuestro centro. Obviamente Santa Catalina, como muchos sabrán, tiene seis sedes, con mucha cantidad de pacientes, principalmente en modalidad de internación. Así que esta valoración está inicialmente pensada para pacientes adultos en modalidad de internación, con un programa de rehabilitación intensiva y multidisciplinaria. Así que bueno, si les parece me paro acá o preferen me paro allá y ustedes den las diapositivas, como quieran ustedes. No sé, probemos. Así que bueno, la idea inicial entonces es decir, bueno, ¿por qué necesitamos valorar? La valoración y la evaluación, siempre en medicina y cualquier profesión de salud, nos tiene que llevar no solamente a pensar y adquirir conocimientos, sino a ver cómo esos conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestro desarrollo profesional podemos aplicarlos de la mejor manera posible. Por eso, más que nada, en rehabilitación no es solo medicina basada en evidencia, sino que es en la práctica, o sea, lo que aprendemos a lo largo de la práctica. Nuestro aprendizaje continua a medida que vamos viendo pacientes, a medida que vamos generando cuestiones creativas, tratamientos innovadores, cosas que necesiten en función de la necesidad del paciente y por eso en rehabilitación es mayor esa posibilidad que nosotros tenemos de construir y de generar el conocimiento. Generar el conocimiento me refiero no solo a una publicación, sino generar nuestra propia curva de aprendizaje y poder compartirla con el paciente, que el paciente aprenda con nosotros cómo hacer ese proceso de recuperación a lo largo del programa que nosotros planifiquemos desde el día uno. Por eso es importante que esos conocimientos que vamos a aplicar, lo que nos generen en acción y entendamos que tiene un impacto en la calidad del día y el bienestar de toda la comunidad. Primero, siempre cuando hablamos de valoración y evaluación en salud, en medicina, yo soy médica, sé que tengo ese sesgo, pero bueno, estoy muy acostumbrada, hace años que trabajo con otras profesiones de salud que no sé en medicina, saber un buen diagnóstico. Se parece obvio que tenemos que hacer un buen diagnóstico, pero a veces no tenemos el concepto bien, bien claro de qué significa un rehabilitación diagnóstico. La definición clásica del diagnóstico es, en conjunto de signos y síntomas, poner el nombre de una enfermedad. Eso es lo que habitualmente conocemos en el diagnóstico. Afortunadamente en rehabilitación el concepto es mucho más complejo e implica muchas variables que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, en las distintas charlas de la mesa de valoración. Pero bueno, lo más importante es que cuando uno diagnostica hace una formulación abstracta de lo que estamos interpretando, lo que le pasa al paciente. Y para eso necesitamos conocimiento previo, aprender del conocimiento de lo demás, del aporte de cada una de las disciplinas, aprender del paciente y la familia, el contexto en el que está ese paciente. Por eso en rehabilitación es mucho más complejo que solamente analizar signos y síntomas. Lo otro es que si uno hace un buen diagnóstico, obviamente es el pilar para tomar decisiones, para hacer medicina basada en la evidencia, para tener una buena práctica profesional. En el caso de las personas que tenemos que tomar decisiones, tomar decisiones adecuadas o correctas, gestionar en salud, si hacemos buenos diagnósticos, nos permite obviamente todos estos pilares que tienen que ver con el buen ejercicio de la práctica profesional. Y lo otro es que obviamente diagnosticar hoy en medicina ha avanzado muchísimo, en los últimos dos décadas, que desde la época de Hipócrates era ver signos y síntomas y ponerle el nombre de una enfermedad. Por suerte después a lo largo de la historia ha ido evolucionando, con la aparición de lo que es el termómetro, el espectroscopio, cuando surgió la tuberculosis como enfermedad prevalente insectológica, la aparición de los rayos X, de la resonancia, y hoy el gran capítulo que es la medicina de precisión, hacer un diagnóstico preciso, incluso molecular, genético, de las enfermedades que tienen nuestros pacientes, es el gran capítulo en la medicina de precisión, donde obviamente la rehabilitación está bastante lejos, no tenemos biomartadores de la injuria que tienen nuestros pacientes en rehabilitación, que están en desarrollo, pero estamos bastante lejos con respecto a otras ramas de la medicina, como por ejemplo oncología, cardiología, etc. Por eso, bueno, clásicamente el diagnóstico de desducía es analizar signos y síntomas, tener el nombre de la enfermedad, o directamente hacer una clasificación. Si tenemos muchas enfermedades en neurología, sobre todo, que no tenemos gol de estándar para diagnosticarlos, tenemos modelos probabilísticos de clasificación de enfermedades, cuán probable es que el paciente tenga pertenece una enfermedad del CELNAR, su endoporotos, unos síntomas, unos signos, y me hace un diagnóstico probabilístico de la enfermedad. O la clasificación, incluso la SIF, que vamos a hablar mucho hoy, no deja de ser un sistema de clasificación, yo no puedo diagnosticar al paciente solo por la SIF. En el modelo teórico, si es un constructo teórico por el cual hago mi relacionamiento clínico, sí, no me da el diagnóstico de la enfermedad, sino me permite clasificar el nivel de impacto funcional que tienen nuestros pacientes y de dependencia. Por eso, estos dos conceptos de diagnóstico también quedan cortos para poder definirlo. Estos son papers que tienen esto histórico, de cómo nos vamos preguntando cómo se diagnostica, qué significa diagnosticar, qué significa diagnosticar en forma interdisciplinaria, qué significa diagnosticar basado en evidencia, y así son distintas posturas. Al final les puse lo que yo considero, si diagnosticar no es solo ver si no sé síntomas, sino es desarrollar un correcto proceso que me permite interpretar lo que tiene el paciente, determinar en qué es el responsable de esa enfermedad, y finalmente la decisión final que yo adopto al finalizar esa interpretación, ese análisis y el proceso continuo que estoy haciendo con el racionamiento clínico de lo que le pasa al paciente. Si hablo muy rápido, me dicen y si me quieren hacer una pregunta también. Entre la limitación, nosotros sabemos que cualquier profesión de medicina hace un diagnóstico médico, y cuando el sofisticismo define a todo siebre, lo más probable es que tenga una anamonía, suba unos signos y síntomas, hago una placa, una tomografía, tengo un diagnóstico médico, y toma una decisión en función de ese diagnóstico. En realidad, es que no es tan sencillo, muchas veces tenemos diagnósticos, y por eso tú se das flechitas, una flechita finita en donde a veces me permite tomar una decisión adecuada con el paciente en rehabilitación, pero la mayor parte de las veces no me alcanza el diagnóstico médico para tomar todas las decisiones y decidir todas las intervenciones que necesita el paciente para lograr su máxima recuperación y su potencialidad. Por eso, el diagnóstico médico queda corto cuando uno quiere analizar qué va a hacer con el paciente y cómo planificar el plan de rehabilitación. Es por eso que el diagnóstico en rehabilitación, hablamos del proceso, si bien proceso te va por etapas, te requiere varios personajes que son los buenos rehabilitadores, o sea, no solo el médico, sino que todos los rehabilitadores, los profesionales que están relacionados a la rehabilitación, tienen el mismo peso para hacer el diagnóstico contra la rehabilitación, el trabajo interdisciplinario creo que es lo más rico de los que hacemos la rehabilitación, escuchar al otro, aprender del otro y poder consensuar un diagnóstico y las intervenciones que ese paciente necesita. Siempre pongo en el medio el paciente y la familia porque nunca hay que olvidarse y debe ser siempre pensado en lo que necesita el paciente y la familia. Y por eso cuando uno hace y trata de establecer o de explicar cómo es el proceso que resuelve en el diagnóstico contra la rehabilitación, una parte muy importante es lo que es la valoración y la evaluación de ese paciente con necesidades de rehabilitación, con problemas de salud que requieren intervenciones terapéuticas específicas. Estos son algunos ejemplos de definiciones que se dan acerca de lo que es el diagnóstico de rehabilitación por equipos interdisciplinarios y la mayoría son respuestas que dan profesionales rehabilitadores. Nos dicen que es una detección de limitaciones o necesidades de rehabilitación, evaluar en un paciente con necesidades de rehabilitación es no dir algo o adquirir datos para una base de datos, sobre todo esto si se lo preguntamos a un auditor o alguien que hace gestión en rehabilitación puede responder esto. Determinar quién tiene derecho a no haber determinadas respuestas sobre todo los financiadores, principalmente en otros países es más estricto el acceso a la rehabilitación, sin embargo uno debería responder y todos los que hacemos rehabilitación deberíamos responder, evaluar, incluir el proceso de diagnóstico en rehabilitación, implicar copilar y analizar e interpretar todos los datos que me aporta el paciente y la familia y obviamente la experiencia personal para poder llenar el diagnóstico y para poder tomar decisiones. Esa sería la definición adecuada del diagnóstico en rehabilitación y es la que deberíamos responder todos cuando nos preguntan los rehabilitadores. No es medir, no es tomar una escala, no es tomar datos, además es llenar lo que me piden, que llenemos la planilla y la cargo en la historia clínica digital. Eso no, es una parte, es una fase o una etapa del proceso de diagnóstico. ¿Y por qué es importante entender esto? Que no es lo mismo que el diagnóstico médico es dado, es un proceso que me orienta a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque principalmente me va a permitir tomar buenas decisiones y me va a permitir que los pacientes tengan acceso a la rehabilitación que necesitan, así que no haya iniquidad en el acceso a la rehabilitación. Si yo no hago buen diagnóstico, es probable que a ese paciente le esté sacando la posibilidad que acceda a todas las terapias que realmente necesita. Sí, y eso es una iniquidad que quizás esté infravalorada, pero nosotros mismos como rehabilitadores estamos obligados a decir lo que realmente necesita el paciente porque estamos haciendo ese proceso diagnóstico de lo que necesita nuestro paciente y su familia. Yo pongo un ejemplo que siempre pongo mismo, pero en pacientes con ACV, en TAN, en el que siempre llega a la web y si o si, tienen que evaluar a ver si es candidato a tromboníticos o a trombectomía mecánica, etc. Esa información ya está clara, o sea, ha ven diagnóstico con signos y síntomas, la comunidad en general sabe cuáles son signos y síntomas, se conoce por ese tratamiento, nadie duda, que hoy en día es el buen estándar, los tromboníticos y o la trombectomía mecánica, pero cuántos de esos pacientes en el audio se le indica el programa de rehabilitación completo que deberían tener desde el momento agudo, no desde que alguien quiere darle en alta al paciente. Entonces eso es una equidad, los pacientes están recibiendo un diagnóstico de rehabilitación y por lo tanto nos está sugiriendo un programa de rehabilitación acorde a tiempo y en lo que necesitan. Bueno, estas son dos publicaciones recientes que hablan de esto un poco, en cuanto a la falta de acceso, esto en países desarrollados, el porcentaje de acceso raro entre el 13 y el 57% fue una serie publicada, según el FEPIN, y las guías NICE, que muchos de ustedes sabrán que las guías NICE generalmente son de Reino Unido, son las guías más estrictas en cuanto a cómo balancean lo que se le da al paciente y los costos que generan salud. Entonces si no hay evidencia, claramente, rápidamente, lo bajan como recomendación. Las guías NICE son más estrictas en función del análisis de los beneficios y sobre todo los costos. Si no hay evidencia, no lo pago. Sí, eso es bien de la política del Reino Unido. Recién este año con esta publicación, después de casi 10 años, de más de 10 años, de los últimos días del manejo de ACV, incorporan la necesidad de la rehabilitación del lenguaje en los pacientes con nefasia, la rehabilitación de la dilución en el momento, digamos, en el periodo agudo. O sea que recién en el 2023 estamos diciendo que estas intervenciones en ACV deberían los pacientes tener acceso, después vemos la calidad, el contenido, etc. Y otro concepto importante que quería remarcar es esto de lo que es evaluar. Sí, evaluar, generalmente, no el organismo por todo lo que estuvimos viendo, el diagnóstico con rehabilitación, sí, es una parte, es una etapa, sí, del diagnóstico. Después necesito analizar, necesito interpretar, necesito proponer, necesito establecer sus objetivos, necesito definir qué intervención va a recibir el paciente, con qué frecuencia, con qué intensidad, cuánto lo pongo en las familias, cómo lo registro, etc. Voy a ir rápido porque si no, bueno, me voy a retar. Bueno, lo más importante es que cuando uno hace un diagnóstico de rehabilitación más que el diagnóstico médico, tiene que hacer un diagnóstico sin suenan, sin interfir de funcionamiento del paciente, sin saber cómo lo acepta en su desenvolvimiento, en todas las actividades de la guía diaria, cómo va a participar ese paciente en el momento en que no vuelvo y cómo va a participar en un futuro, en una vida útil, pese a su discapacidad. Y siempre, por eso, no olvidarse que los diagnósticos en rehabilitación los tenemos que pensar en pacientes que tienen un continuum, una progresión, en lo que es un funcionamiento óptimo y su discapacidad, con distintos niveles en discapacidad y impacto funcional, y que ese continuum va fluctuando por la enfermedad de GASIC, pero además por lo que nosotros hagamos con ese paciente y por eso el proceso de diagnóstico en rehabilitación es un proceso dinámico, constante y periódico. Tenemos que permanentemente presentarnos, cómo está el paciente, qué es lo que está haciendo, cómo lo vamos a medir, qué objetivos nuevos nos vamos a plantear, porque por definición es un continuum que fluctúa y cambia. Y obviamente, para tomar un número de test, siempre basado en GASIC, o sea, nuestro rodino, nuestro madre, o sea, nos permite entender cómo funciona un paciente con una lesión neurológica o cualquier enfermedad que requiera obviamente rehabilitación. Una distinción que por ahí es más semántica, la distinción entre valorar y evaluar, cuando uno valora, analiza, cuando uno evalúa, comprende, interpreta y toma decisiones, por eso no van a ver la diferencia en el ciclo de la rehabilitación, que es este, en donde siempre cuando tenemos un paciente con rehabilitación deberíamos respetar el ciclo de rehabilitación, que también es un módulo propuesto por la GIF, en donde empezamos con una valoración, por eso la mesa de hoy, cero valoración, es la primera pata, la primera fase del ciclo de la rehabilitación, donde yo voy a aprender a analizar qué es lo que le está pasando al paciente y qué necesidades de rehabilitación y problemas de salud tiene. Y esto uno lo plantea con dos estrategias, cómo gestiono a mi paciente en forma individual, lo que hago cuando el paciente llega y gestiono, toda la interpretación, desde la evaluación hasta la evaluación final, interpretación final, como les decía, a nivel del usuario de manera individualizada, de manera personalizada, como debe ser cualquier programa de rehabilitación que se diseñe, pero además en gestión somos responsables, sobre todo los que estamos haciendo gestión, en gestionar el servicio, entonces el ciclo de rehabilitación en su momento y el modelo teórico de la GIF también se puede utilizar en lo que es la toma de decisiones a nivel macro, en el servicio, contemplando todas estas etapas, cuán buena soy evaluando a mis pacientes, cuán buena soy planteando mis objetivos, mis actos de rehabilitación, o sea, cuán buena soy mejorando el bienestar y la calidad de vida de los pacientes, y todo eso obviamente a través de distintas mediciones respetando el ciclo de la rehabilitación. Entonces la valoración inicial en rehabilitación nos permite recopilar la información, analizarla, describir el nivel de discapacidad y no solo la enfermedad, nos quedan los cortos como dijimos, y favorecer la comunicación. Yo estandarizo la manera de comunicarnos entre los profesionales en la rehabilitación, pero también con el paciente, la familia y la comunidad en general. La valoración inicial realmente tiene que tener varios elementos y varios datos, o sea, tiene que estar estandarizado el registro de esos datos y cómo los voy a valorar, que no tiene mucho sentido en profundidad, y esto lo que necesita también, no es solo recopilar datos, no es solo tomar una escala, si es cómo los recogí, cómo los valido, la manera de confirmarlo, o sea, necesito validar lo que estoy evaluando con lo que vieron otros profesionales, lo que me dice el paciente, lo que me dice la familia, necesito avanzar eso, o sea, en algún momento hacer un razonamiento clínico para subir a mi diagnóstico de rehabilitación, necesito registrarlo, o sea, si yo evalué un paciente y me lo registro, cualquier persona, cualquier profesional que viene atrás, no sabe si lo evaluaron, si lo evaluaron, se habla de ineficiencias en el manejo y en la diagramación de lo que necesita el paciente. Incluye realmente un chaví estandarizado para que sea un lenguaje común, un lenguaje cantardío, de buscar las escondarizadas, que no son nuestros autos de rehabilitación, el manual, o sea, necesitamos que cada etapa del proceso diagnóstico de rehabilitación esté escrito y podamos entrenar a todos los profesionales de una misma manera. Y obviamente es el informe, si el informe no es el resultado de una escala, sino que debe reflejar el razonamiento clínico de lo que estuvimos haciendo. Dos palabras de la metodología, nosotros hicimos que tiene una revisión mediográfica, después hicimos un focus group, que es un método de investigación cualitativa, en donde tratamos de saber dónde es el INSECT, o lo que piensa el profesional rehabilitador, acerca de lo que es la valoración inicial. Es un ejercicio que nos permite sacar información acerca de lo que se hace en la práctica y ver cómo se puede modificar en función de la misma exposición a la descripción de todo esto que estamos charlando. Eso se hace un análisis cualitativo y se hace una propuesta. El método de ELSI, que es un método también intermitrativo de investigación, que nos permite obviamente sacar conclusiones y hacer toda la secuencia metodológica de lo que va a implicar la valoración inicial en Santa Catalina. Y finalmente las reuniones de consenso. Este es el proceso que les decía, no lo voy a detallar porque seguramente las chicas lo presenten mejor que yo, pero no es en la escala, no les estoy mostrando en la escala, sino que es un proceso de cómo hago mi diagnóstico y el razonamiento clínico. Y la utilidad final de lo que tiene la valoración. Obtener datos reales, ustedes saben también que los datos reales nos permiten hoy tomar decisiones y es una rama de la investigación, incluso los ensayos clínicos muy importantes. Es una herramienta de comunicación. Lo que voy a obtener de la valoración inicial es el perfil del funcionamiento, no el diagnóstico médico. Voy a obtener la información que le voy a transmitir a los pacientes y a las familias, o sea, le voy a contar al paciente cuáles son sus objetivos urbanistas de rehabilitación y cómo voy a tratar de cumplirlo, o sea, qué voy a hacer en la intervención y cómo lo voy a medir de manera eficaz. Y obviamente, si yo registro esta información, como dijimos, tenemos datos de docencia y investigación. Así que bueno, por mi parte terminaría mi exposición para dar lugar a la doctora Dershne y a... Gracias. Gracias. Gracias.